Hoy estuve pensando olvidarte y comprendí que no te puedo sacar de mi corazón. Solo quiero decir cuánto te extraño a través de esta canción. Si ya no puedo verte, necesito olvidarte, me duele recordarte tantas veces desde que dijiste adiós. Te fuiste de repente, tal vez no supe amarte, me siento confundido, estoy perdido, desde que dijiste adiós. Llevaste todo, dejándome solo, de mi almohada un par de sueños y de mi vida la ilusión. Arróncame el dolor que hay en mi corazón, tus besos que aún extraño hoy. ¿Por qué me quemaste el recuerdo que dejaste en mi interior? Arróncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor, el tiempo que volé en tu cuerpo, haciéndote el amor. Aprender a olvidarte, mi culpa fue adorarte, y aunque me he lastimado, te he extrañado, desde que dijiste adiós. Llevaste todo, dejándome solo, de mi almohada un par de sueños y de mi vida la ilusión. Arróncame el dolor que hay en mi corazón, tus besos que aún extraño hoy. ¿Por qué me quemaste el recuerdo que dejaste en mi interior? Arróncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor, el tipo que volé en tu cuerpo, haciéndote el amor. Arróncame el dolor que hay en mi corazón, tus besos que aún extraño. ¿Por qué me quemaste el dolor que hay en mi corazón, tus besos que aún extraño hoy. Arróncame el dolor que hay en mi corazón, tus besos que aún extraño hoy. Arróncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor, el tipo que volé en tu cuerpo, haciéndote el amor. Arróncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor. Gracias por ver el video.